valiente es el amigo Pedro Baños porque ha tenido los redaños incluso no solo de ir a temas que eran concretos sacan ahora en ese dossier ovnis de la CIA como si fuese algo que da desprestigio, lo hacen para eso son tan ignorantes que ponen eso porque ni lo han leído, ni lo han visto, ni saben de qué va el rollo no saben nada no son ni periodistas, tendrán el título quizá yo también lo tengo, pero desde luego este oficio a veces da asco cuando uno ladra al son que le maneja el amo y sin saber lo que está poniendo a ver qué suena malo de este hombre a ver qué va a llamar la atención Pedro Baños, uy, habló de ovnis de la CIA es que eran informes de la CIA de verdad si no te has molestado ni siquiera en leerlo querido amigo, querida amiga te puede parecer una risión en tu cortedad mental de haber leído muy poco te puede parecer una tontería pero es que resulta que los informes son de la CIA de verdad